Música Bueno, nosotros ya terminamos de ordenar nuestras cosas, nuestros materiales y ahora nos iremos a reunir con el chofer para empezar la jornada de hoy día. Nosotros somos del equipo de hospitalización domiciliaria. Mi nombre es Karol Jamed y iremos a atender a nuestros pacientes. Acompáñenos en esta jornada. Hola, buenos días. ¿Don Jorge está listo para salir? Ok, nos vemos. Bueno, ahora estamos saliendo con el equipo de curaciones domiciliarias. Ha enmarcado dentro de las actividades que nosotros estamos realizando desde domicilio. Esta actividad partió el año 2019 con aproximadamente dos días ya a la semana, pero con la necesidad con COVID. Hemos implementado la actividad, realizarla todos los días de la semana, dando una cobertura aproximadamente a más de 32 pacientes. La idea es poder acercar el hospital a todas aquellas personas que no pueden realizar sus atenciones aquí dentro de nuestra institución y poder ayudar a todos aquellos pacientes que tienen problemas de movilidad. Además de tener este tipo de salivías que tienen que ver con procedimientos y curaciones complejas por un equipo de enfermería, contamos también con la hospitalización domiciliaria de COVID y además visitas a personas disvalentes y de alivio del dolor. Ahora vamos en camino a realizar nuestra curación avanzada de un paciente diabético. Vamos con el equipo, la TENS, que se llama Josefa, el conductor, don Jorge Ramos y yo, que soy la enfermera, Carol Jamel. Primero, generalmente golpeamos y le avisamos que llegamos para que ellos se coloquen la mascarilla y se preparen. ¡Halo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias a Dios. ¿Nos vamos a vestir como siempre? Sí. ¡Incresamos! Para nosotros el uso de pechera o de EPP también es muy importante, aunque no sean pacientes COVID, pero constantemente nosotros estamos viendo a muchos pacientes al día. Entonces el uso de pechera, cofia, guantes y cubre calzado es importante, ya que así evitamos el contagio, ya que así nos cuidamos tanto nosotros como los usuarios. Hola, buena tía. Permiso. Nosotros estamos tremendamente agradecidos porque es más fácil a él que lo curen acá en la casa y no que vaya al hospital, porque en realidad como está la contaminación del COVID también, por eso nos preocupamos que él tiene 64 años. Les agradezco un montón al hospital, mucho, mucho les agradezco al grupo de paramédicos y enfermeros que han atendido a mi esposo. Todo ha sido bien, las curaciones han sido muy buenas y yo les agradezco también al hospital la dedicación de poder enviar hasta acá, a mi hogar, a estas señoritas, a estas profesionales que han hecho muy bien su trabajo. En cuanto a lo que es hospitalización domiciliaria, se atiende aproximadamente 32 atenciones al día. Sin embargo, nuestro equipo, que consta de curaciones avanzadas, son de 6 a 8 pacientes diarios. Estos pacientes son los que pertenecen al radio urbano de Salamanca y los que son pacientes del área rural, se hace cargo del Departamento de Salud Municipal. Lo importante de nuestra labor y lo que hacemos día a día es poder llegar a cada uno de los pacientes y entregarles la continuidad de su tratamiento y de cada curación. Y ahora, con nuestro equipo, vamos a seguir atendiendo a nuestros pacientes y espero que les haya gustado habernos acompañado en nuestra tarea. Yo sigo sin olfato. Me pegué el bicho en una junta con los cables. Ojalá que yo no fui. Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue. Fui yo. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Tenemos miles de razones para vacunarnos contra el COVID-19. Yo me vacuno para cuidar y no contagiar a mi familia. Por esos abrazos apretados de mis papás. Por los compañeros de la pega y los almuerzos llenos de risa. Por seguir cuidando a mis viejitos, que son los que más lo necesitan. Por mí y por mis pacientes. Por todas y todos. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno y me sigo cuidando. Revisa el calendario de vacunación en www.gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. La importancia de la consulta precoz en los cuadros respiratorios agudos es muy importante debido a que hemos tenido una alza de enfermos que llegan en muy malas condiciones respiratorias teniendo ventilación mecánica. Por eso es importante que si usted está en su casa con dificultad respiratoria y si no ha sido evaluado por un profesional de la salud, lo haga. Vacúnate, cuídate y cuida a tu familia. La importancia del virus papiloma humano en la mujer, principalmente en el área ginecológica, es que produce casi el 100% de todos los cánceres cervicuterinos. Es decir, el virus papiloma llega a un cervix que es normal, lo infecta y integra su ADN en la célula, lo cual hace que se empiecen a replicar células alteradas y se produzca el cáncer. Es importante entender que el virus del papiloma humano se asocia a distintos cánceres de cabeza y cuello. En un bajo porcentaje, cercano al 5%, se asocia al cáncer de boca o de cavidad oral. Y en cerca de un 80% se asocia al cáncer de orofaringe, conocido más comúnmente como la región de la garganta. Lo importante que tiene es que si bien el virus de manera negativa nos produce el desarrollo de un tumor, cuando hablamos de cáncer de garganta, tenemos la ventaja que si el virus está presente, la sobrevida de esos pacientes es mejor. El virus papiloma es portado tanto por mujeres y en hombres. Los hombres lo portan con más persistencia que las mujeres, pero es en las mujeres en las que se produce principalmente la enfermedad. Hombres también pueden desarrollar cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer orofaringe, como hablaron con el dentista también. Pero en las mujeres, como bien decía, el cáncer serguterino es producido un 100% casi por el virus papiloma. Niveles de prevención para el virus papiloma es principalmente la educación sexual, porque a mayor número de parejas sexuales hay mayor riesgo de poder contagiarse con el virus. El tabaquismo es muy importante porque favorece la infectación por disminución de la inmunidad y aparte favorece la persistencia del virus y mayor probabilidad de producir la enfermedad. Y muy importante la vacunación, tanto en niños y niños, en cuarto y quinto básico. Entonces se incita a todas las mamás para que puedan vacunar a sus niñas en los colegios. Yo me contagié en un asado familiar. Aún no respiro bien. Y eso que yo no fui. Ella se contagió en una fiesta. Pero ella no fue. Fui yo. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Por qué tenemos que vacunarnos? Porque vamos a estar protegidos, con menos probabilidades de enfermarnos o de llegar a una posible hospitalización. Si me pongo la vacuna, ¿puedo dejar de usar mascarilla? Las vacunas nos protegen, pero no previenen el contagio por sí solas. Aunque te vacunes, usa mascarillas, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas cuando sea mi turno yo me vacuno. Infórmate en gov.cl slash yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Cuándo debo llamar al SAMU? Solo cuando sea realmente necesario. Debo llamar de cualquier teléfono al fondo 131. Escuche y responda lentamente la consulta del operador teléfono. Use un lenguaje claro o real. Especifique el nombre del incidente o dirección del paciente. E indique alguna preferencia. Mantenga la calma. ¿Qué datos son importantes para conocer cuando llamo al SAMU? La edad del paciente. Si no la conoces, ¿qué edad aproximada? Si es menor, adulto o adulto mayor. Si tiene alguna enfermedad. ¡Alguna suerte! Vacúnate, cuídate y cuida a tu familia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Cornejo. Soy la enfermera supervisora de la UC Winning. Estamos en el Hospital Metropolitano. Ya en el quinto piso, en el Ala Norte. Y los voy a invitar para que ustedes conozcan nuestra unidad. La unidad de rehabilitación de acá del Hospital Metropolitano. Así que, ¡acompáñenme! La UC Winning, su apertura fue el día 21 de enero. Para que los pacientes que ya hubiesen pasado su fase aguda de COVID tuvieran la oportunidad de venir a un servicio en donde pudiéramos realizar una rehabilitación integral de todas estas secuelas que quedan por este síndrome post-UCI. Pacientes que, lamentablemente, por haber estado tanto tiempo conectados a un ventilador mecánico, ya sufren este síndrome post-COVID. En general, aquí la UC Winning tiene como característica fundamental el trabajo en equipo, el trabajo transdisciplinar. Desde los estamentos médicos, con enfermería, los kinesiólogos, los terapeutas, los fonoaudiólogos, en realidad, el trabajo en equipo aquí es fundamental. Bueno, les voy a contar de que esta unidad cuenta con 22 camas de pacientes. Tenemos habitaciones dobles, tenemos nueve habitaciones dobles, ya, y además tenemos cuatro aislamientos, ya, en donde nosotros tenemos a algunos pacientes que tienen algunas infecciones con bacterias multiresistentes. Aquí pueden ver que está nuestra clínica de enfermería, ya, es donde acá el personal tiene sus computadores, puede escribir. Tenemos los monitores, que son los que nos dan todos los parámetros, ya, de la parte cardíaca, respiratoria. Por lo tanto, nosotros acá tenemos una visión, ya, específica de cada uno de ellos. La idea de la unidad es que el paciente, cuando es dado de alta, desde esta unidad hacia su casa, quede lo más parecido posible a una condición previa a COVID. Ahora nos vamos a poner los elementos de protección personal. Yo ya tengo mi mascarilla N95, ya, con la cual es con la que tenemos que entrar a la unidad del paciente. La idea es que quedemos lo más cubierto posible. Y, finalmente, nos vamos a poner nuestro escudo facial. Y ya, con todos nuestros elementos de protección personal, podemos ingresar a la habitación del paciente. Nuestros pacientes son personas que han estado muchos meses sin poder ver a su familia. Por lo tanto, aquí es fundamental brindarles una calidez. Que ellos se puedan sentir, yo sé que nunca se van a sentir tal cual como en su casa, pero nosotros sí tratamos de darles todo el apoyo. Cosas tan importantes como, por ejemplo, cómo le dicen sus familiares, las cosas que les gustan, la música. A lo mejor, si es que utilizaban, no sé, por ejemplo, hay pacientes que, efectivamente, antes utilizaban un bastón para caminar. Para nosotros, todos esos detalles son muy importantes para que ellos se sientan cómodos. Y esto también es para darles un punch de energía para que ellos se puedan rehabilitar de la mejor forma. La verdad es que estoy muy contenta de trabajar aquí. Esta unidad se debería repetir en otros hospitales porque hemos obtenido resultados fantásticos. Y la verdad es que es una gran experiencia poder compartir con todo este equipo y poder compartir día a día con nuestros pacientes. A mí me contagiaron en el último carrete antes de la cuarentena, al que obvio, yo no fui. Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue, fui yo. Hola, mi nombre es Débora Macilla, psicóloga del programa de Proyecto Salud Mental en Pandemia y hoy les voy a hablar sobre los cuadros de estrés agudos. La pandemia por COVID-19 sin duda nos ha afectado a todos de distinta manera y en algunos casos ha promovido el desarrollo de cuadros de estrés agudos asociados a duelos, a miedos por el contracto estrecho u otras situaciones. ¿Cómo identificar un cuadro de estrés agudo? La sintomatología es muy diversa, pero podemos encontrar trastornos del sueño, pesadillas, sentido de tiempo y espacio alterado, pensamientos recurrentes e intrusivos, problemas para mantener la tensión, dificultades para experimentar emociones positivas, respuestas de sobresaltos exageradas, hipervigilancia e irritabilidad. En algunos otros casos y asociados a los síntomas anteriores, se puede encontrar evitación hacia aspectos emocionales y cognitivos y evitación hacia la información o a la ayuda que nos pueden atargar otras personas. Si consigue el COVID o alguno de sus cercanos se encuentra atravesando un cuadro de estrés agudo, es importante que pueda consultar con un profesional de la salud mental. Tenemos miles de razones para vacunarnos contra el COVID-19. Yo me vacuno para cuidar y no contagiar a mi familia. Por esos abrazos apretados de mis papás. Por los compañeros de la pega y los almuerzos llenos de risa. Por seguir cuidando a mis viejitos, que son los que más lo necesitan. Por mí y por mis pacientes. Por todas y todos. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno y me sigo cuidando. Revisa el calendario de vacunación en www.gov.cl Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Movimiento circular de cabeza hacia el lado derecho. Movimiento amplio. 5S. 5S. Después entramos en la cabeza y hacia el otro lado 5 veces más. Una vez que terminamos con el movimiento de cabeza, vamos a realizar el movimiento de elongación del cuello. Vamos yo con la mano derecha y vamos a llevar la oreja hacia el hombro derecho. Y mantenemos 5 segundos. De nuevo, la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Nos llevamos con la mano izquierda. 1, 2. Después vamos con movimiento de hombro hacia el interior. Movimiento circular de hombro. 5S hacia atrás. 1, 2, 3. Y 5 hacia adelante. 1, 2. Y también podemos hacer un movimiento más amplio. Vamos a extender un poco más los brazos y hacer 1, 2. Y adelante. 1, 2. Una vez que ya trabajamos tronco inferior, o sea, superior. Vamos con tronco inferior y vamos a realizar rotaciones de tronco de lado a lado. Vamos a partir con el lado izquierdo. 5 hacia el lado izquierdo. 1, 2. Y 5 hacia el lado derecho. 1, 2. Después con el tronco inferior también vamos a hacer movimiento de caer hacia un lado. Circular. 1, 2. Y hacia el otro lado. 1, 2. Y para terminar de trabajar en este vía inferior, vamos a separar un poco más tus pies. Y vamos a ir a cargar un peso y doblar la rodilla de un lado. Vamos a partir con el lado izquierdo. Entonces, vamos hacia un lado y cargamos un peso hacia este. Mantenemos 5 segundos. Y lo mismo con la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es el vía. La única forma de prevenir completamente y de terminar con esta pandemia que nos está dando problemas es vacunarse. ¿Por qué? Porque la vacunación hasta el momento ha demostrado que previene en un porcentaje importante la posibilidad de enfermarse. Este porcentaje puede depender de la vacuna entre un 70 y un 90%. Pero todas las vacunas que tenemos disponibles en Chile y que se van a aplicar tienen además un porcentaje de prevención de casos graves que es cercano al 100%. Todas las vacunas que se están usando para prevención de distintas enfermedades son seguras. Todo el proceso de desarrollo de vacunas que se usa para todas las vacunas en general, además de eso se ha usado en el desarrollo de las vacunas de COVID. Así que todas las vacunas de COVID que se han aprobado en el país y las que se van a seguir aprobando, siguen los mismos procesos de fabricación, de buenas prácticas y de efectos adversos que todas las vacunas que se aplican en general. Yo casi muero por COVID. Por haber un cumpleaños superimportante. ¿Al que yo no fui? Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue. Fui yo. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Hola, mi nombre es Romina Cárcamo, soy terapeuta ocupacional y al día de hoy les voy a entregar algunas sugerencias de cómo mantenernos activos durante la pandemia. Lo primero que deben tener en cuenta es que la monotonía, el sedentarismo y la baja actividad son factores de riesgo que pueden generar algunas alteraciones cognitivas en la persona. Para evitar estas alteraciones podemos recurrir a diferentes actividades como por ejemplo la lectura de libros, la lectura de noticias, elegir un buen libro que nos permita ampliar nuestra imaginación, nuestros conocimientos y mejorar nuestra capacidad de análisis. También podemos realizar actividades en familia como juegos de mesa, cantar karaoke, juegos de naipes, adivinanzas, juegos de dominó o ajedrez. Cualquier actividad que pueda potenciar la capacidad cognitiva que ustedes tienen. Por último y no menos importante deben proponerse retos diarios, alguna actividad o algo que quisieran hacer quizá en familia que requiera esfuerzo. Por ejemplo, recibir un kusidama o sudoku, armar algún puzzle. Recuerden que la salud mental es súper importante y depende de ustedes cuidarla. Realmente es maravillosa la obra que hoy día se está inaugurando. Es una oportunidad tremenda de mostrar lo que se puede hacer cuando hay colaboración entre las distintas instituciones del Estado. La municipalidad junto al gobierno regional, junto al Ministerio de Salud, trabajando unidos, son capaces de producir obras como la que hoy día estamos inaugurando. Que van en beneficio directo de toda la población. Este es como un nacimiento de un hijo muy esperado por las comunidades. Tenemos a las juntas de vecinos acá. Vamos a descomprimir el bien y el padre Orellana. Un centro comunitario que se lo vamos a regalar a los vecinos de Santiago, acá en el sector de Chilo de Coñubles de la comuna. Queremos que este centro sea una extensión de los hogares. Donde aquí van a ocurrir clases de cocina, de yoga, de cultura, de historia. En fin, un enorme espacio de oportunidades para los más chicos, pero también para los adultos mayores de este sector de la comuna. Y así entonces, agrandar la casa y tener aquí un espacio comunitario donde volvamos a hacer barrios tan complejos como lo que tenemos aquí en Santiago Centro. Tenemos miles de razones para vacunarnos contra el COVID-19. Yo me vacuno para cuidar y no contagiar a mi familia. Por el proyecto que tuvimos que detener. Por todos esos lugares que aún nos quedan por recorrer. Por seguir cuidando a mis viejitos, que son los que más lo necesitan. Por volver a ver a mis compañeros. Por todas y todos. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno y me sigo cuidando. Revisa el calendario de vacunación en www.gob.cl.com. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Hola, mi nombre es Vanessa Rivera y soy psicóloga del Programa de Salud Mental en Pandemia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso emocional que se evidencia ante la pérdida de algo o alguien muy significativo para nosotros. Tenemos que tener en cuenta que el duelo es un proceso normal y que no solo se vive ante la muerte. Sino que también cuando finalizamos ciclos, terminamos una relación de pareja, perdemos un trabajo, etc. Entre el duelo existen cinco fases. Primero tenemos la negación. Se experimentan sensaciones de incredulidad o de irrealidad. En segundo lugar tenemos la ira, que son sentimientos de irritabilidad en la persona. En tercer lugar tenemos la negociación. En este punto conectamos con la realidad y empezamos a buscar soluciones ante la problemática. En cuarto lugar viene la tristeza. Se comienza a conectar con el dolor y sentimos pena, llanto, etc. Y en quinto lugar tenemos la aceptación, que es cuando comenzamos a entender que la pérdida es un proceso inherente a la vida humana. Ahora vamos a ver algunas estrategias de afrontamiento para poder vivir el proceso de duelo de manera adecuada. Primero puede ser la espiritualidad. Esto quiere decir que apoyarnos en nuestras creencias religiosas o espirituales puede ayudarnos a poder vivir un cierre o una despedida. En segundo lugar tenemos la expresión de las emociones. Expresar nuestro sentir siempre va a ser bueno. No tengamos vergüenza de lo que estamos sintiendo. Incluso podemos compartirlo con un amigo, un familiar, para darnos cuenta de que en realidad lo que estamos sintiendo no es tan ajeno al resto de las personas. En tercer lugar tenemos despejar la mente. Siempre es bueno buscar un pasatiempo, ya sea cantar, bailar, pintar, leer, lo que sea, que nos haga olvidar un poco la pena que sentimos. Y por último llegamos a pedir ayuda. Siempre es sano y bueno durante un proceso de duelo tener sentimientos de malestar, pero todo tiene un límite. Si sientes que el dolor es muy grande y que no puedes más con esto, busca ayuda. Habla con un amigo, con un familiar, incluso busca ayuda profesional para que te pueda ayudar con tu dolor. Muchas gracias por ver esta cápsula y nos vemos en la próxima. Yo sigo sin olfato. Me pegué el bicho en una junta con los cabros, a la que yo no fui. Yo me contagié en un asado familiar. Aún no respiro bien. Y eso que yo no fui. A mí me contagiaron en el último carrete antes de la cuarentena. Al que obvio, yo no fui. Yo casi muero por COVID. Por haber un cumpleaños sobreimportante. Al que yo no fui. Ella se contagió en una fiesta. Pero ella no fue. Fui yo. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. La situación se mantiene crítica y seguimos con una alta demanda de camas UCI debido al coronavirus. Por lo que es importante que toda la población logre acceder a la vacunación con las prioridades que ha puesto el ministerio. De esa forma podamos, como país, lograr controlar esta pandemia de una vez por todas. Gracias. Gracias. Gracias.